Causa polémica postura de Plutarco Asa ante el acoso. Desde que Carla Sousa hizo público que, al inicio de su carrera, sufrió acoso sexual al grado que un director la violó, las opiniones y otros testimonios comenzaron a surgir en México en torno a este tema. Por supuesto, cada quien tiene una opinión y ésta se debe respetar, pero algunas personas han expresado comentarios que se han vuelto polémicos, como el que recientemente hizo el actor Plutarco Asa. Condeno severamente el acoso sexual y laboral, pero también quiero decir que si tú fuiste amante, novia o accediste a algún favor sexual para crecer en tu carrera no eres víctima eres cómplice, eres parte del problema. Las únicas víctimas son los y las que dijeron no, afirmó categóricamente el istrion en su cuenta de Twitter, y aunque él no dijo para quién era el mensaje, muchos creen que sus palabras iban dirigidas para Sousa pues, tras su testimonio de acoso, salió a la luz un video de hace años en el que ella comenta que antes si veía que a un productor le gustaba, usaba esa relación para obtener un papel. Pero más allá de saber para quién estaba dirigido el mensaje, sus palabras dividieron opiniones, ya que mientras algunos aplaudieron su razonamiento, otros piensan que no es tan sencillo culpar a los que dicen sí pues se deben conocer sus razones. Arroba Pao Sánchez 8, si dices no siendo amante, novia, esposa, ligue, para crecer en tu trabajo o lo que sea es violación y de ninguna forma te hace cómplice. Arroba Berito 19551, completamente de acuerdo contigo estas zorras con tal de conseguir un estelar se ponen de pechito es cierto que uno se hagan víctimas y pasa en todos lados con tal de conseguir lo que sea. Arroba 1983 Rafap, mejor no lo pudiste haber dicho y más claro ni el agua x caer es víctima de acoso te esperas tanto tiempo en decirlo y si accediste al acoso fuiste cómplice punto arroba S Gaby LV Grande, la persona que lleva a cabo una acción es responsable de esa acción, no quien la provocó la inspiró, acaso una persona asesinada es cómplice de su asesino por haber provocado su deseo de matarla, nada, ni la provocación misma, da derecho a una persona a violar a otra, porcelev.mx, 26 de febrero de 2018.